Lina y Fiorella, bienvenidas a Último Corte y además, ¿qué las trae Colombia? Ay, bueno, Sagi, nos trae a Colombia ese orgullo que me llena a mí de ser colombiana y de ser portadora del diseño colombiano en Miami, que es donde vivo. Yo quería presentarle a Fiorella todo lo que aquí hay, lo que aquí se teje, y no solo a Fiorella, sino a todos los televidentes de nuestro programa, que por supuesto se emite por nuestra cadena hermana, nuestra tele internacional. Poder palpar sobre todo toda esta belleza y todo ese talento de Colombia, porque la verdad es que Colombia está haciendo las cosas bien. Soy de Ecuador, que vivo en Miami, pues me encanta poder resaltar todo el talento que ustedes tienen. Bueno, Lina, siempre te vimos en Estilo RCN, ¿cómo plasmas todo ese conocimiento a nivel internacional? Mira, yo nací con la moda sin darme cuenta. Cuando yo trabajaba en Estilo RCN, la moda hacía parte de mí, me vestían, yo hablaba de moda, recorría las ferias de moda, pero no sabía que esto iba a ser parte de mi vida en mi edad más adulta, como lo hago ahora. Cuando llego a vivir a Miami, empiezo a trabajar en moda, empiezo a descubrir que la moda es un universo fascinante. ¿Algún referente para haber cumplido ese sueño de Girls O'Clock? ¿O sencillamente son únicas en el mundo? Girls O'Clock nació como un sello que quería convertirse en embajador de la moda latinoamericana a nivel mundial. Nosotras empezamos recorriendo Nueva York, Londres, Milán y París en sus semanas de la moda. Pero en este recorrido de un mes completo, lo que hicimos fue armar maletas con más de 30 looks únicamente de diseñadores latinoamericanos. Girls O'Clock es el único programa de moda latinoamericana. No existe otro como Girls O'Clock. Nosotras somos las únicas dos. Éramos en Milán, Londres, París, éramos las únicas dos mujeres latinoamericanas. Por ejemplo, ¿cómo ustedes escogen el look del día? Cuando nos vamos de viaje, los looks tienen que tener cierta, sea del mismo diseñador o cierta similitud. Pero a la vez somos tan distintas que tienen que tener cada una su sello personal de una manera que nos complementemos. En esta oportunidad, ¿qué han encontrado ustedes? Porque mostrarles al mundo moda colombiana sí que hay que hacerlo. De todo, mira, sorpresas. En Medellín nos encontramos con una fábrica de trajes de baño. Están top, afuera, en el exterior. Casi que digamos que no lo hacen acá, su fuerte no es Colombia, porque se especializaron en vender afuera. Las Kourtney Kardashian se puso su vestido de baño, lo pidió. Y tanto les gustó a Kendall, que Kendall le pidió el mismo traje de baño como cualquier par de hermanas y se lo puso los tres días después. ¿Cómo es un día de ustedes, chicas? Porque no es fácil, digo yo, ¿no? O sea, todo el día estar trabajando y todo el día estar juntas. Nuestra vida básicamente es o estamos viajando, o estamos haciendo oficina, o estamos enviando los programas. O salimos juntas a un evento, o vamos a cumplir al lado, otro tipo de cosas, pero prácticamente pasamos juntas todo el tiempo, en verdad. Y saben qué es lo mejor? Que nosotras hacemos del talento colombiano famoso alrededor del mundo, así que estamos súper orgullosas de eso.